Esto es un bochorno. A mí me parece que allí alguien hizo mal su pega y que se tiene que asumir la responsabilidad, porque lo que no ha pasado es que este crimen no se cometió. Es decir, acá el ataque existió, acá hay dos personas fallecidas y por lo tanto alguien tiene que ser responsable de esos hechos. Si no son los 11 comuneros, alguien debe ser. Y por lo tanto aquí se ha hecho un mal trabajo y se ha tenido un revés enorme. Respecto de los motivos para la absolución, obviamente hay que conocer los fundamentos del fallo, pero a mí me parece que en el caso más emblemático de los hechos de violencia que hemos conocido en la región de la Araucanía en los últimos años, no es posible que exista impunidad. Y por lo tanto quienes han hecho mal su trabajo deben asumir la responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad del Ministerio Público, de las policías, porque o identificaron mal a los responsables o no fueron capaces de tener medios de prueba lo suficientemente contundentes para poder lograr una sentencia condenatoria del tribunal. Y por lo tanto aquí se tiene que asumir esa responsabilidad. A mí me parece que este es un gran bochorno, un gran traspié, y por lo tanto no puede quedar impune.